hola amigos como están sin cronchida hoy les traemos una mascarilla es un gel que tiene aloe vera yo ya te conté en un post todos los beneficios de la aloe vera en instagram también están y si no me los pedís que te los paso todos porque te conté que todo lo que se pone por afuera en la piel tendría que ser lo que uno se pueda también alimentar de esto ya te preparé algunas recetas con aloe vera en esta oportunidad te trajimos una mascarilla yo a veces me la pongo y duermo toda la noche pero también la puedes quitar si la puedes retirar los 20 minutos perfectamente vamos a usar el gel lo vamos a mixear y trajimos aceite de jojoba god bless you que es el que yo uso también para sacarme el maquillaje que también me preguntaron y después que les trajimos rosa mosqueta rosa mosqueta tomillo árbol de té y hay una otra receta que también si querés puedes usar almendras elegimos esta el tomillo y el árbol de té el tomillo hay que usar poquito o no quito porque puede irritar la piel así que más de dos gotitas no se recomienda y la rosa mosqueta es genial la parte es va a ayudar a generar colágeno fibroblastos va a tensar la piel la va a embellecer un montón y el tea tree es desintoxicante y si tenés un poquito de acné o algo le pones una gotita te va a estar súper bien difúngico también perfecto vamos con la receta porque es súper sencilla lo primero que yo hice es deje mi penca en agua para que para que drene la aloína que es como un látex amarillo que tiene el aloe vera que es tóxica voy a utilizar dos pencas total este gel te dura una semana en la heladera lo que voy a hacer una vez que tengo el gel del aloe voy a agregarle cinco gotitas de aceite de jova gadblesio y en esta ocasión le vamos a poner rosa mosqueta dos gotitas recordar que si tenés acné le puedes agregar una gotita de tomillo y una gotita de tea tree bueno mixe todo y lo voy a poner en un recipiente y en la heladera a la noche con un pincel lo coloco en mi rostro si querés que lo puedes quitar los 20 minutos y si no te lo dejas toda la noche puesto bueno recomendaciones bueno algunas recomendaciones si tenés la piel sensible trata de no ponerte lo más de 20 minutos y ahora si tu piel aguanta más es más resistente puedes dejártelo toda la noche perfecto ahora si tenés acné opta por la opción de desintoxicante que es con árbol de té y con tomillo sí pero no más de dos gotitas de tomillo porque es muy fuerte y si tenés el cutis envejecido con el aceite de jojoba rosa mosqueta almendras esa es una opción buenísima para rejuvenecer la piel y va a quedar súper luminosa y también va a ayudar a protegerte del sol porque es bueno para para proteger tengo una pregunta y yo a veces lo preparo y le pongo aceite de sésamo porque como yo soy bata mi biotipo constitucional es como pita y bata a mí el sésamo me gusta para la cara vos también en tu casa fíjate que aceite va mejor con tu cara va a haber uno que os digas este me dejó la cara súper yo a veces uso de jojoba y a veces uso de sésamo si nosotros le recomendamos el aceite de jojoba porque lo que tiene de bueno es que no tapona los poros entonces capaz que el aceite de almendras puede llegar a generar si tenés un tenés oleosa la piel mejor opta por el de jojoba para que no se te formen ni puntos negros o mixta o mixta un poquito y un poquito pero el de jojoba ten en cuenta que no va a taponar tus poros así que vamos con jojoba y el que yo te recomiendo es de god bless you porque bueno es una marca que a mí siempre me acompaña y sus productos son buenísimos buenísimos no no tienen quiebra así que corina maría les mando un beso gigante bueno espero que esta receta les haya gustado lo que necesiten nos dicen abajo que quieren hacer no manden una fotito del antes y el después antes de usar la mascarilla y después de usar la mascarilla ver la piel ahí radiante como les queda bueno amigos espero que les guste estas recomendaciones que les preparamos con mucho amor chau amigos chau amigos